No puedo decirte lo que pasó. Vale. ¿Y entonces? ¿Por qué huiste a México cuando los encontraron? Espero que entiendas que eso te hace parecer totalmente culpable. A veces... tienes que aceptar que pareces una cosa. Para proteger algo más importante. Si me ocultas algo deliberadamente, lo descubriré. A eso me dedico. Busco por todas partes. Ya. ¿Por qué los mataste? No, lo hice yo. No. No. Gracias por ver el video